Una gran noticia ha sido la aparición de la estupenda novela gráfica En la cara no, obra de dos grandes talentos como lo son Oscar Malca en guión y Mario Molina en dibujo. El libro ha sido publicado por Reservor Books en una impecable y hermosa edición en tapadura. Es una novela gráfica que esperábamos muchos con bastantes ansias desde ese tiempo, al menos desde el año 2013 en que el primer capítulo apareció en la primera edición de la revista Fierro Perú, la edición peruana de esta mítica revista de historieta argentina. Esta estupenda novela por fin ha sido publicada y está al alcance de todos en las principales librerías y sobre esta novela conversé con Mario Molina, conocido, dibujante, seguramente muchos lo conocen por su gran trabajo en la caricatura política en la revista Caretas, en el comercio y en la república. Y justamente con Mario conversé sobre este libro y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Comunitas. Pueden encontrarlo, su local en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, pero también pueden encontrar su página web o en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Mario Molina aquí en Letra Capital. Hola, hola Mario. Gracias, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre la publicación de En la cara no, esta esperadísima novela gráfica dibujada por ti y escrita por Oscar Málida. ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias a ti por la invitación. Bueno, quería empezar un poco, remontarnos al origen. Comentaba justamente que era algo que por lo menos, bueno, creo que mucha gente, yo incluido, esperaba bastante, hace bastante. Por lo menos desde la aparición en la revista Fierro, la edición peruana, de la primera parte. Pero sin embargo, entiendo que el origen va mucho más atrás, ¿no? Entonces quería un poco, que me contaras un poco cómo surge esta idea de esta novela gráfica, ¿no? ¿Cuál es el origen, la génesis? Bueno, el origen es mi amistad con Oscar Málida, que yo lo conozco él cuando llegué a Caretas, digamos, en los noventa y él se quedaba pues como todos en los cierres y comenzamos a conversar de temas que nos gustaban, como el cine o la historieta. Y de ahí se comenzó, comenzó a hacer una amistad y no sé cómo, y en algún momento Sergio Carrasco, que también era redactor de la revista, este, comenzó a editar una, una revista de historieta que se llamaba Etiqueta Negra. Entonces, pensando en, yo publiqué ahí en el primer número, creo que salieron dos números, no más que eso, una historieta de, así medio de ciencia ficción, pero que tenía mucha, demasiada influencia de Moebius. Era una cosa, creo que de dos páginas, o de cuatro, o de tres, una cosa muy corta. Y de ahí Oscar me propuso una historia, que era, en realidad, era parte del final del primer capítulo de la novela, y era, digamos, el capítulo del, cuando el personaje principal va a buscar a esta chica Cristina, a buscar al, al Dago, al otro amigo, y terminan ahí, liados. Y esa era más o menos la historia del, del, era una historia corta, ¿no? Yo recuerdo que llegué a bocetear algunas páginas, de, porque comenzaba con un diálogo de dos amigos en la calle, digamos, un poco como el final del primer capítulo de la novela, y eso, de ahí pasábamos a que el chico este iba a tocarle la puerta al departamento de, de la mujer, y bueno, ahí quedó boceteado. Recuerdo que dibujé un par de páginas a lápiz, ya, digamos, la versión final, y ahí la cosa murió, o sea, la revista dejó de salir, no sé muy bien por qué no continuamos con el proyecto, no recuerdo mucho, hasta que Benjamín Corzo, parece que Óscar le comentó el asunto este, y Benjamín Corzo le propuso que hiciera una historia de más, de largo aliento, digamos, insertar a estos episodios en una historia de más, de mayor alcance, y presentar al concurso de contracultura, y así comenzamos en esta aventura, digamos, en la novela gráfica, pero que se prolongó, pues, durante años, porque yo no podía dedicarle el tiempo que requería un esfuerzo de este tipo por los trabajos que tenía, pues, eventualmente, ¿no? que durante 15 años he estado en el comercio, siendo caricatura política diaria, y era un trabajo que me ahorría bastante tiempo, ¿no? Entonces, finalmente, después de mucho, este, navegar, hemos podido concluir con la publicación del libro, ¿no? Y, digamos, ¿cómo ha sido ese proceso, digamos, o cómo es el proceso de trabajar, digamos, en Aduo, una novela gráfica, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en sí? Bueno, mira, el sistema que teníamos con Óscar era que él iba escribiendo los capítulos, y me pasaba el texto, básicamente eran los guiones, y con algunas, este, anotaciones, digamos, visuales, de lo, cómo él imaginaba el escenario, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en, en el inicio del capítulo este de la playa, recuerdo que me, me señaló, ¿no? Al comienzo se tienen que ver piernas que no se sabe muy bien, o pies que no se saben muy bien que están haciendo, y después viéndolo, este, me parece una especie de, como que, cosas que uno tiene guardadas y que salen a veces inconscientemente, es un poco un recurso que usa Hugo Pratt en algunas, algunos comienzos de algunas historietas, ¿no? Por ejemplo, en Tango, que se ven, este, las caras de la mujer, del pata, se ve un pedazo de la pierna, con, con la media y la liga, o otro episodio de, creo que es de Dan y Dan, que se ven, este, manchas que parecen de cebra, que después son manchas que los escudos de los guerreros, ¿no? Un poco que, como que ha salido una cosa parecida, sin pretender, este, compararme con Hugo Pratt, ¿no? Entonces, como te digo, él me pasaba siempre, este, los textos con indicaciones, de, de, visuales, digamos, de repente, este, no sé, pues decirme, en esta página tiene que haber varios cuadros, por ejemplo, en el comienzo de la persecución, en el capítulo de Persecuta, ¿no? Me, me señaló esto de la imagen del retrovisor, este, ahí fue bastante, digamos, este, preciso en, que tenía que hacer una escena larga de la persecución, ¿no? Verse a los patrulleros, hacer ese montaje paralelo con, con las escenas del colegio, y, digamos, a ver, en algunas ocasiones, yo hacía, no siempre, digamos, le mandaba los, los, las páginas a lápiz, evidentemente, sí, ha visto bocetos previo a la versión final, pero incluso, a veces, cuando ya estaba terminada la versión final, por ejemplo, en la escena esta, en que los chicos salen del patio del colegio, que se tiran sobre las carretillas, sobre los ambulantes, es, esa parte fue bien laboriosa, porque yo hice varios intentos, y ninguno le encajaba muy bien en la imagen que tenía Oscar, en el recuerdo de esa, porque es una escena que él había vivido de adolescente, ¿no? En el colegio en el que estaba, una ocasión pasó una cosa muy parecida, ¿no? Entonces, en esa parte específicamente, creo que hasta se han hecho hasta tres versiones, ¿no? Bueno, también ha habido ocasiones en que una vez que ha estado terminado un capítulo, a él le ha parecido, por ejemplo, que la conclusión ha sido demasiado abrupta, entonces han agregado páginas, y ha quedado mejor, por ejemplo, la escena de la playa, la parte del final, se agregaron como unas cuatro o seis páginas, toda la parte esta de la playa, del carro frente a las olas, toda esa frecuencia de las olas ha sido agregada después. Entonces, ha sido un proceso en que, digamos, los dos hemos intervenido, él ha intervenido en esto de la parte visual, ¿no? No solamente que él me da el texto y yo lo dibujo, como él me da la gana. Ha habido una conversación constante y un intercambiar de opiniones, y de tratar de que la cosa sea lo más fluida posible, además la misma estructura de la novela, que son como cada capítulo como un episodio autónomo, había que, ha habido también un proceso como de montaje, digamos, ¿no? A veces el orden inicial de los capítulos no ha sido el tal cual ha quedado en el libro publicado, ¿no? Sí, es verdad, eso tiene que ver con la estructura, ¿no?, de la novela gráfica, porque no es una estructura lineal, sino que hay saltos temporales que me imagino fueron modificándose, más o menos por lo que entiendo, por lo que me cuentas. Sí, esa era la estructura que Oscar siempre quiso darle a la historia, ¿no? Básicamente que no era una cosa lineal, o sea, había episodios del presente, digamos, que ya cuando estos chicos ya han crecido, están metidos dentro de una rama de las fuerzas armadas, y los episodios de la juventud, adolescencia, cuando se construye esta amistad entre los cuatro amigos, ¿no? Entonces, este, eso es un contrapunto interesante, también es un contrapunto que, por ejemplo, he tratado de conseguir el primer capítulo por las descripciones de Lima, digamos, hacer un paralelo un poco, este, sarcástico o malicioso, digamos, entre el texto y las imágenes que yo iba poniendo, ¿no? Y ese capítulo ha demorado bastante porque ha implicado, pues, una investigación, a veces ir a los sitios, este, recurrir a fotos de internet o del libro que yo tenía, ¿no? Este, y me parece que es un capítulo que en ese sentido yo estoy bastante satisfecho, ¿no? En ese contrapunto entre el texto y la imagen, ¿no? Sí, justo sobre eso quería preguntar algo, pero antes de eso quería, este, crear a corazón algo que decías tú sobre, por ejemplo, la escena de la playa y estos primeros planos de piernas, ¿no? Pensaba también en el personaje que alude a Montesinos, el boga, que no aparece, digamos, o que aparece un poco velado, ¿no? Este, siempre está, hay unas plantas, eso fue, digamos, intencional, ¿cómo surgió esa idea? Eso era una, este, idea original de Oscar, ¿no? Incluso en el dibujo, en el cuadrito ese de las plantas, que está detrás de la planta, yo lo dibujé sin la planta, digamos así, en sombras, ¿no? Y Oscar me dijo, no, 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 se le tiene que ver la cara, en ningún momento se le ve la cara completa, ¿no? Era, o sea, queríamos aludir al personaje, pero sin mostrarlo realmente, sin decir, este es Montesinos, ¿no? Hacer una especie de referencia a cosas que han pasado, pero sin ser muy, este, escrupulosos o precisos, ¿no? Aunque en algún momento se le menciona a Fujimori, con su nombre, ¿no? Pero bueno, creo que eso, eso le da un poco de, de misterio, un poco la cosa, ¿no? Me parece que, que es una buena, una buena aproximación, digamos, al personaje, ¿no? Además que este personaje, pues, eh, el, tu época de apogeo, era una persona que había, de la cual existía muy poca foto, si no hubiera sido por carentas, hubiéramos tardado varios años en conocerle la cara, ¿no? Bueno, la novela gráfica, que bueno, tiene que ver mucho con, con unas, con una época específica, ¿no? Los noventas, una época de, 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 de desidia, de violencia también, pero graficada, digamos, en la ciudad, ¿no? Este es una novela urbana, de hecho mencionabas tú el inicio de la novela con, 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 con una, una, este, muestra de, de espacios de, 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 de la ciudad, creo que específicamente de Magdalena, por, reconozco ahí varios, este, espacios. Eh, te quería preguntar un poco sobre, sobre la, tu influencia, quizás, del cine, porque, eh, pensaba cuando leía ese, ese inicio, eh, claro, desde otra mirada, evidentemente, este, a, a, algún inicio de alguna película de Woody Allen, en que muestra la ciudad de Nueva York como una especie de, de prólogo, ¿no? Eh, y, y, y aquí en, en la cara no también, hay una especie de, de lanzarnos primero, eh, a la cara la ciudad, ¿no? Este, y luego ya comienza la trama. Eh, hay una influencia del cine en tu... Yo creo que sí, pero, digamos, no, no te podría decir específicamente que he usado alguna película determinada como referencia, ¿no? Creo que es algo que, de tantos años de ver cine, creo que, eh, supongo que llegas en algún momento, pues, a internalizar cierta familiaridad, digamos, con el lenguaje visual, ¿no? Que en mi caso viene tanto por el cine como por la historieta, este, que es, eh, la historieta, eh, de la adolescencia, ¿no? Entonces, este, yo también con este trabajo necesitaba, este, digamos, poner a prueba si es que tenía esa capacidad de narrar imágenes, porque todo el trabajo que he hecho yo, digamos, en carrera profesional ha sido más de imágenes estáticas, ¿no? de, de, de viñetas, o sea, de una caricatura que se, que es una imagen en la que, en esa sola imagen tiene que contar de alguna manera en una historia, ¿no? Esto era otra cosa completamente distinta, es contar una, una historia con una sucesión de imágenes, ver, no sé, la composición de la página, qué tiros de cámara vas a usar, trabajar la, este, con las posiciones de los cuerpos, este, la misma, este, bueno, color, ha sido más o menos una cosa trabajada en tonos de grises, con un tono, un, un duotono, pero, ya es otro, una serie de elementos del lenguaje visual que no he trabajado, este, como caricaturista, o ilustrador, ¿no? Entonces, este, todo ese aprendizaje que he tenido durante toda mi vida de ser un lector de imágenes, tanto en historieta como en cine, lo he plasmado en esto, y yo necesitaba ya, digamos, este, mi primer, mi primera aproximación al dibujo, desde a los niños, fue la historieta, entonces, nunca me dediqué, digamos, seriamente, profesionalmente a la historieta, y este es un primer paso, y creo que, este, eso, es un primer paso, y ya, quiero, de ahí, continúan andando en esa, en esa senda, ¿no? Ah, estupendo, estupendo, porque es un estupendo primer paso, en todo caso, eh, una de las cosas que me, me llamó mucho la atención, y que me pareció bien interesante, ahora que tú mencionas esto de los grises, y el buotono, eh, es, digamos, la, la elección, de, porque eso es una elección, evidentemente, este, eh, para esta historia, ¿no? esta historia de ciudad, y además, la presencia, eh, de, de las ratas, en, en, en varias imágenes, ¿no? como una especie de presencia simbólica, ya sea de la urbe, pero también de la descomposición social, ¿no? de la corrupción, cuéntame un poquito sobre eso. Sí, bueno, eh, ni Oscar ni yo pensamos, no recuerdo en qué momento fue que decidimos usar este tono, así medio granate en las, en, en la historieta, este, pero lo que sí estoy seguro es que ningún, ni, ni Oscar ni yo en ningún momento pensamos que sea una cosa todo color. Este, creo que más o menos desde el inicio, eh, este, acordamos que tuviera ese tratamiento, ¿no? Porque era una cosa pues gris o, digamos, este, como sucia, ¿no? Y lo de las ratas es evidentemente una, Oscar, desde un primer momento, me señaló eso, que en el primer capítulo tenía que haber esa recurrencia, la imagen de las ratas, que aparecen incluso en algunos capítulos, en este, que comienza en el mercado y termina en un parque de Magdalena, que por ahí también aparecen unas ratas, y termina con una imagen de las ratas, ¿no? Y lo de las palomas, Oscar en algún momento me dijo que era como una especie de ratas con alas, ¿no? Que la paloma tiene como una especie de imagen romántica, pero, este, pulula por todas partes, ¿no? Y son, este, casi como una plaga, ¿no? Entonces, este, como dices tú, es una especie de, eh, metáfora un poco de la corrupción, de la, de la sociedad, del, 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 del deterioro de la ciudad, ¿no? Ahora, digamos, saliéndonos un poco de, de, de la novela gráfica en particular, eh, pero, entrando a lo que es tu trabajo, eh, yo pensaba en, en, digamos, por ejemplo, en los escritores, este, me llama mucho la atención cuando descubren su, su, lo que se llama su voz, su voz particular, su voz, este, ¿no? Entonces, te quería preguntar en tu caso, ¿cómo fue, eh, o, o si ya, si fuiste consciente en algún momento de, de encontrar ese, ese trazo particular? Porque, en este, conocemos tu trabajo de ese tiempo, eh, no necesitamos ver el, el crédito para saber que eres tú, digamos, ¿no? Tienes como los grandes, este, caricaturistas, un trazo único. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de encontrar esa, ese trazo personal, digamos, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que es un proceso de, de varios años, ¿no? Digamos, como ilustrador también he tenido que recurrir, este, en ocasiones a hacer un dibujo de tipo más realista, si quieres, ¿no? Porque lo que yo he estado más acostumbrado, acostumbrado a lo que está más acostumbrado, mi mano es, hacer el tipo de dibujo de la caricatura, dibujo de humor, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una cosa muy realista, y eso te permite una serie de licencias, digamos, en proporciones, en fidelidad con la realidad, en cambio, en este caso, es distinto, pero lo que yo quería, era tratar de llegar a, o sea, es una cosa que está en construcción, de eso nunca terminas de hacer, mientras más vas dibujando, siempre te pones a prueba, digamos, este, lo que yo quería, era lograr un dibujo de corte realista, pero de alguna manera, con algún tipo de síntesis, para hacer, pues, una cosa, este, fotográfica, si quieres, ¿no? y creo que, este, la, va, digamos, si, el, hacer una novela gráfica, implica demasiado tiempo, entonces, Oscar me lo decía, incluso, me lo ha dicho varias veces, ¿no? Tienes que llegar a encontrar un estilo que, te permita un nivel de producción, más o menos, este, no rápido, pero, no tan largo como el que tomó este libro, ¿no? Entonces, ese es un proceso en el que estoy, eh, embarcado, digamos, ¿no? Un primer paso es este libro, y, se trata de, por el proceso de hacer una novela gráfica, es, es largo, como te digo, y, digamos, si quieres, más o menos, tener cierta vigencia, y, un nivel de producción, más o menos, este, importante, mínimo, tienes que sacar un libro, al año, o al año y medio, no te puedes demorar, pues, cinco, seis, ocho años en sacar cada libro, no es, no es rentable, y, y, digamos, hay que tratar de, de apurar un poquito las cosas, ¿no? y, el, yo creo que el, el, mi intención es llegar a un estilo, que de alguna manera sea una síntesis del libro, ¿no? Todavía no me he metido mucho en el, en el terreno de colores, es otro tema bastante complicado, digamos, siempre, ¿no? Me imagino. Ahora, digamos, ¿tú cómo ves el, el tema de la, de la novela, bueno, de la historieta, pero básicamente la novela gráfica ahora, ¿no? Este, sientes que hay una especie de, si es que se perdió en algún momento, una especie de, recuperación, de, de, en el interés de, porque, de la novela gráfica, que me parece que se está consumiendo más que antes, no, no lo sé, que cuando, por ejemplo, empezaron la idea de, de hacer este proyecto, ha habido una variación, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Mira, a nivel internacional no creo, digamos, el que surgió el producto este, de novela gráfica, que es una, este, relaboración de lo que finalmente es una historieta, o sea, hay temas, digamos, son temas adultos, hay cosas, digamos, hay espacio como para, hacer una historieta tipo reportaje, o cosas autograficas, el problema que, yo creo que eso ha tenido, ha gozado de buena salud, digamos, a nivel internacional, pero el problema es que, este, no hay mucho espacio para la, la historieta, recién, o sea, hace algunos años se estaba abriendo el espacio para la historieta, y, emprender un proyecto de este tipo, implica, pues, que tú, el dibujante, o el guionista, que se embarquen en algo de este tipo, necesitan, pues, algún tipo de trabajo que lo, que lo sustente, mientras que se dediquen a, a, a un proyecto de esta, envergadura, entonces, es un poco complicado, digamos, desde el punto de vista material, ¿no? Entonces, este, yo espero que, que sigan, habiendo, eh, nuevas publicaciones, de actor, autores jóvenes, y que, y que, que siga produciendo novela gráfica en el Perú, ¿no? O sea, hay, digamos, en los últimos años ha habido varias cosas que se han, que se han editado, y espero que la cosa siga para adelante, ¿no? Sí, es cierto, justo te lo, te lo decía. Hay lectores ávidos de, de leer cosas, acá en el Perú, lectores ávidos de leer cosas producidas en el Perú, ¿no? Sí. Eh, un poco para, para, para ir terminando, estás, este, digamos, tienes ahí ya el germen de un nuevo, de un nuevo proyecto, de una nueva idea de, de novela gráfica. Sí, estoy trabajando algo, ahorita lo tengo un poco en stand-by, porque estoy dedicado a cosas más, este, del día a día, pero espero encontrar el tiempo para, este, retomarlo, es una, es una, un tema, es un, es un, historia de, de tema de tipo histórico, entonces, me va a implicar una fuerte dedicación a lo que es investigación, pero ahí estoy, este, es un tema que de alguna, de alguna manera tiene que ver con la pandemia, un poco así de refilón, pero, este, lo, como te dije antes, es algo que pretendo sacarlo, más rápido que este libro, ¿no? Espero que no me tome más de un año. Ah, genial, genial, estaremos atentos entonces. Y ahí sí voy, ahí sí voy a ir en solitario, sin guionista. Ah, digamos, un poco con un carro, digamos. Ah, qué estupendo, qué estupendo. Quiero, digamos, este, embarcarme yo solo ya, elaborar y dibujar y escribir el libro, entonces, a ver, vamos a ver cómo sale. Ah, genial, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Mario, un placer siempre conversar contigo. A ti, muchas gracias. Un gran abrazo. 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 Gracias.